Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales, a quienes les agradecemos el espacio para estar acá. Les acompañaremos el día de hoy su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. ¿Cómo está Saúl? Muy bien Fabiola y muchísimas gracias en sus hogares por acompañarnos el día de hoy para conversar acerca de lo que es información y generalidades, acerca de lo que es la anticoncepción, que es un tema Fabiola que realmente nunca va a pasar de moda, siempre van a haber dudas, siempre van a haber preguntas, siempre hay descubrimientos nuevos, es decir, todo eso hace que sea un tema que permanentemente siempre va a estar en vigencia. Así es, para ello nos acompaña la doctora Eda Quirós, psicóloga y también parte de la Dirección de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Doctora, a ver, si la salud reproductiva es un derecho, tener información al respecto también lo es. Absolutamente, yo creo que la única forma de hacer efectivo un derecho es teniendo la información para usarlo, porque de otra forma se convierte solo en una inspiración o en un enunciado, ¿verdad? Entonces es medio perverso porque muchas veces se habla de los derechos y solamente se dice, tiene derecho a tal cosa, pero no se hace efectivo el derecho, no se operacionaliza, no se le da vida al derecho. Y efectivamente, uno de los derechos fundamentales en salud tiene que ver con el derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable, segura, que te permita vivir y disfrutar de la vida y construir bienestar con seguridad. Y obviamente, para poder entonces hacer uso de ese derecho, que es fundamental y esencial en la salud, y en general, como un derecho humano que tenemos todas las personas, la información es fundamental. Si no, yo no le doy vida ni contenido a ese derecho. ¿Qué significa entonces vivir con salud sexual? ¿Qué significa vivir con salud reproductiva? ¿Y qué entonces es tener derecho a vivir de esa forma? Doctora, entonces en esa lógica, poniendo un ejemplo, en el 2017, que hay un Día Internacional del Preservativo Masculino y Femenino, eso es, se crean con el objetivo de que más bien las personas conozcan y tengan más información. Absolutamente, eso fue un logro que hicimos desde el Ministerio de Salud, bueno, ustedes se podrán imaginar, fue así como un gran revolú, porque entre chota y asombro y hostilidad, mucha gente se manifestó diciendo que era el colmo que se dedicara un día al condón, que eso era perverso, al condón femenino, al masculino, que eso era una barbaridad, que debería dar vergüenza. Otros daban chota, hostil, ¿verdad? Y decían que ya solo eso les faltaba oír, un Día Nacional del Condón para la promoción del uso correcto, e incluso el día es el Día Nacional para el Derecho a la Salud Sexual y la promoción del condón femenino y masculino. Ese es el decreto. Y de hecho, cuando la gente ve el decreto, lo fundamental de este decreto que hicimos fue colocar un día en especial para poder poner en la agenda de los diferentes medios y de las diferentes instituciones, información básica sobre qué significa el derecho a vivir una sexualidad segura, informada y en corresponsabilidad, donde básicamente hablábamos de este derecho, pero además aprovechábamos esta oportunidad para hablar del uso correcto del condón femenino y masculino, cosa que tristemente la última encuesta, la primera y la segunda encuesta que hemos hecho desde el Ministerio de Salud, que he tenido la posibilidad de dirigir de Salud Sexual y Reproductiva, nos vuelve a confirmar que podemos tener algo de información y no estamos usando, igual en anticonceptivos. Fue muy serio y nos volvió a asustar esta segunda encuesta, donde vimos que muchas mujeres, algunos hombres, también muchos hombres, podían tener alguna información sobre el anticonceptivo, digamos la más general, y a la hora de ver, relacionar esa pregunta con embarazos esperados o no, o deseados o no, te dabas cuenta de que muchísimas de las mujeres habían tenido un embarazo que no esperaban y no deseaban, entonces, ¿qué está pasando? O sea, había una información por un lado, en teoría, sobre anticonceptivo, pero entonces nos estaba o teniendo acceso o la información no estaba siendo suficiente. Este es un tema de hombres y mujeres. Absolutamente. Es por un asunto de autocuidado, además de cuidado mutuo. Así es, así es. Y eso está dentro del marco conceptual rector, de cómo estamos definiendo el derecho a una sexualidad segura e informada, como derecho fundamental en salud. Dentro del Ministerio de Salud creamos todo un enfoque, que es el que compartimos incluso con las diferentes instituciones, que sirvió también de aporte para el mismo programa de educación en sexualidad, porque es un marco conceptual muy integral, donde no solo se da desde el enfoque de los derechos humanos y de género, sino desde el enfoque de las diversidades, y del enfoque del autocuidado y del cuidado mutuo, que es toda esta teoría del cuido, ¿verdad?, que eso es tan importante. Y efectivamente colocamos como un eje central que dos elementos fundamentales para no solo vivir con salud en general, sino además para ejercer el derecho a vivir con salud sexual y salud reproductiva, está el componente del autocuidado, desde quién soy y cómo yo asumo el cuidado de mi vida, de mi cuerpo, de mi bienestar, de mi placer, y cómo eso yo lo hago en un sentido de corresponsabilidad, porque lo hago también frente a un otro que también tiene que reconocer mi humanidad, mis derechos, pero yo también estoy frente a otro que a su vez le reconozco sus derechos. Doctora, precisamente tenemos algunas preguntas de televidentes que quisimos salir y recolectarlas, que a continuación vamos a escucharlas para que usted pueda darles respuesta. Mitos hay bastantes, por ejemplo, que el uso de un doble condón ayuda a prevenir un embarazo, cuando más bien el rosa de látex puede romperlo, también que el condón tiene un 100% de efectividad cuando no lo tiene. Hay personas que usan preservativos y vienen con olores, y con ciertos olores y tal vez ciertos químicos, que tal vez le haría, no tal vez infección, sino más que todo una infección a la parte íntima del hombre. Doctora, ¿qué nos podría decirles respecto a estas dos preguntas? Bueno, muchísimas gracias a estos dos televidentes que nos apoyan con estas preguntas tan importantes, porque detrás de ellas también hay muchas otras personas que pueden tener esa misma duda y nos dan esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, con relación a la primera de este mito del doble condón, efectivamente se corre un altísimo riesgo si se usan dos condones, no hay por qué usar dos condones. Si yo pongo en forma correcta el condón, es suficiente con un condón, y además eso es la indicación. Ahora, lo que sí tengo que tener claro es que estoy usando correctamente el condón, porque a veces creemos que sí lo estamos usando correctamente, y a lo mejor abro el sobrecito con los dientes, o de repente el sobrecito tiene tres años de estar en la guantera llevando sol. Caducó. No me fijo en la fecha de cuándo caduca, y su fecha de expedición fue hace diez años, bueno, eso es exagerado, pero o la forma en que lo desenrollo, yo no tengo cuidado de sacar el aire a la puntita y empezar a desarrollar poco a poco. Yo sé que esto para algunos puede parecer que es perder el romanticismo, o que en ese momento tan especial, y cómo estamos diciéndoles que hagan esto, y se vuelven tan poco romántico. No, pero si es parte del juego. Lo que puedes hacer sensual y erótico es precisamente el juego. Ese momento para detenerse, poner el condón con tranquilidad, correctamente, es parte de este juego erótico. Entonces, no es el que usemos dos condones lo que nos va a proteger, es que usemos uno y en forma correcta. Bien usado. Y segundo, con lubricante, porque incluso en este decreto que mencionábamos antes, fue muy importante la promoción, no era solo de la información del uso correcto del condón, es la promoción del uso de lubricante a base de agua, porque se ha demostrado que puede estar bien puesto, y el problema de que se rompa, no es de que esté mal puesto, es porque no se está usando lubricante para el condón, y no es cualquier lubricante, no es vaselina, ¿verdad?, de que aproveché la vaselina del pelo, es lubricante a base de agua. Doctora, ¿y esos 30 segundos que nos quedan con respecto a los olores y los químicos que poseen? Sí, esto también es importante. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es dónde compro el condón, de qué procedencia es, ¿verdad? Tenemos que cuidar que sea una marca reconocida, también ver su fecha de expedición, y tenemos que saber que el condón tiene un costo, el costo puede ser para mí más bien comprarlo en algún lugar desconocido, de procedencia dudosa, y ahí pueden haber reacciones porque no sabemos, y mucho menos si no dice que está regulado por el Ministerio de Salud. Yo tengo que, dentro de lo que yo soy como responsable del cuidado de mi salud y de la otra persona, tengo que ver que tenga registro, porque si tiene un registro del Ministerio de Salud, significa que se han hecho todas las pruebas y no tiene ni por qué producir una infección, ni por qué producir alergia. Ahora, hay personas que si tienen alergia a látex, o pueden eventualmente tener alguna alergia, alguno de los componentes que pueda tener ese gel, digamos, olor o sabor. Usualmente no, pero podría haber alguna persona que sí hiciera reacción. En sus hogares, quédense con nosotros y ya pronto regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de información y cuidado de métodos anticonceptivos. Para ello, nos acompaña la doctora Eda Quirós de la Dirección de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Normalmente uno escucha salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Y lo ve como una sola situación. Así es. Y cuando realmente una cosa es la salud sexual y otra cosa es la salud reproductiva. Así es. Y usualmente lo vinculamos a lo reproductivo nada más. ¿Verdad? Tal vez si nos explica así. Sí, porque lo que ha habido un énfasis medio perverso por la idea que se tuvo hace mucho tiempo de la salud reproductiva era que únicamente tenía que ver con lo de prevención de embarazos. De embarazos. O una atención de calidad al embarazo, parto, posparto. O lo que tenía que ver con aparatos reproductivos, prevención de cáncer de mama, cáncer de cervix, ¿verdad? Y además por esa idea machista, patriarcal, de creer que la salud reproductiva tenía que ver solo con mujeres y además con tener bebés. ¿Verdad? Es también un enfoque muy reduccionista. Era un enfoque muy reduccionista, incluso de la salud reproductiva, que entonces con todos los avances de la perspectiva de género y de las demandas del movimiento de mujeres, se empieza a colocar la salud reproductiva como toma de decisiones, autonomía sobre el cuerpo, empoderamiento para decir sí y no, ¿verdad? Tiene que ver con muchas más cosas vinculadas a mi posibilidad o no de ser madre o de los hombres de ser padres, ¿verdad? Entonces también el concepto mismo de salud reproductiva se amplía a un enfoque más integral, más allá de solo lo reproductivo en ese sentido que se entendía antes. Y además sacamos de ahí, para hacerlo explícito y que ha costado incluso en las Naciones Unidas, la salud sexual, porque de esa no se hablaba. Porque de salud sexual se hablaba desde el miedo nada más a infecciones de transmisión sexual y a VIH. Entonces no se hablaba de salud sexual en forma integral. De lo que se hablaba era del miedo a las ITS o peor, lo que antes se llamaban venerias. ¿Verdad? Que entonces era como viene el coco y te comerá. Entonces también empezamos, es todo un acto importantísimo de avance en los derechos humanos, hablar ya de la salud sexual como un todo, desde el derecho al placer, a la información, a vivir con felicidad y salud en mi cuerpo, reconocerme como un cuerpo sexuado, que me puede dar alegría, redefinir el concepto de placer, que no solo es el coital, ¿verdad? Entonces nos abre. Y además a que hay insumos que van a permitirme también cuidar esa salud sexual. Dentro de esos están los anticonceptivos. Pero también qué papel juegan, por ejemplo, juguetes dentro de mi placer sexual, que también es todo un tema, ¿verdad? Muy tabú y que hay mucha desinformación. O la higiene sexual, ¿verdad? Otros temas que ya se amplían en términos de salud sexual. Bueno, tenemos más preguntas de nuestros televidentes acerca de métodos anticonceptivos, así que vamos a escuchar. Me dicen que las inyecciones quitan el apetito sexual. No sé si será verdad. Bueno, que sí es cierto que las inyecciones anticonceptivas para hombres se dejaron de estar en el mercado por los efectos secundarios que generaban. Lo de la té de cobre, creo. ¿Y cómo qué de la té de cobre? Que dicen que se incrusta y hace daño en la mujer. Yo creo que es importante primero saber que cualquier anticonceptivo tiene que ser indicado. Digo, yo sé que podemos ir a una farmacia, aquí no tenemos restricción y además hemos protegido ese derecho a tener acceso a un anticonceptivo oral o a un anticonceptivo inyectable en alguna farmacia. Pero sí es importante saber que desde ese principio del autocuidado es importante primero hacer un estudio y hacer una evaluación de mi historia clínica, de mi historia incluso de antecedentes familiares, si ha habido cáncer de mama en mi familia o ha habido hipertensión o diabetes, ¿verdad? Hay que chequear por qué no. Todos los cuerpos están listos para un anticonceptivo hormonal, ya sea inyectado o en pastillas. Entonces, la primera indicación es y más cuando es inyectable por las dosis que implica, es muy importante ir y hacer una consejería en la oficina de salud si son estudiantes de la universidad. Usemos los servicios, para eso están y la obligación de los trabajadores y trabajadoras de salud es darme la información y decir, bueno, para mi historia este es el más indicado y resulta que de repente no es el inyectable. Con relación al deseo sexual, hay alguna evidencia que habla de que puede bajar el deseo sexual, pero yo creo que eso tiene que ver, primero, por eso tienes que indagar y si la chica está preocupada por eso, porque ve que ha bajado su líbido, consultar y entonces ver, de repente no tiene nada que ver con los niveles hormonales que tiene, porque hay una carga hormonal importante, sino que tiene que ver con su tristeza y con las condiciones de vida y yo solo estoy achacando al anticonceptivo. Entonces, aquí clave, buscar consejería para poder saber y no el cuerpo de todas no es el mismo, como algunas puede que el nivel hormonal reaccione de una forma, en muchas no va a reaccionar de esa forma, entonces que no dejemos que el miedo y la desinformación evite buscar un recurso para la prevención de un embarazo. Y con respecto a las inyecciones anticonceptivas para hombres, indicar que no existen, Sí, bueno, que no, que nunca han existido, no es que se dejaron o que se usaron, se trajeron y se dejaron de usar porque los hombres les estaba yendo un poco mal, bueno, a las mujeres nos ha ido muchos años mal cuando son excesos y anticonceptivos, pero bueno, en todo caso igual, no es para que ni para los hombres ni para las mujeres nos haga daño, el avance en la tecnología es un derecho y tenemos que usarlo. Con relación a los anticonceptivos masculinos, todavía las investigaciones están haciendo y hasta que la Organización Mundial de la Salud de su criterio, ni siquiera la FDA, la FDA dice, se hicieron todos los estudios y se comprobó que hay seguridad y efectividad, pero hasta que la Organización Mundial de la Salud diga, este medicamento va, va, y después eso significa todo un trámite para que en el país pueda haber. Por último, la pregunta es en relación a la T de cobre, si se incrusta. Sí han habido casos, pero bueno, también hay mucho dentro de todo esto del mito, ¿verdad? Porque más bien tendríamos que ver la estadística, yo en este momento no me las traje, pero volvemos otra vez a lo mismo, no podemos permitir que porque en unos casos pasara, si es que realmente pasó y si eso pasa, hay un método, simplemente por eso yo tengo que estar vigilante, vigilante de si hay sangrados, vigilante de cómo está mi cuerpo, oír a mi cuerpo y ver que si cualquier indicio, inmediatamente buscar una persona de salud que me dé la indicación, estar chequeando, también es importante estar chequeando, oír a, es mejor que te digan todo está bien a que yo llegue tres años después y que haya algún problema que ya es más difícil de resolver, pero igual, por uno o dos casos o por tres o por qué oír el de la vecina, no voy a dejar que el miedo impida que yo haga uso de la información para prevenir un embarazo. Claro que ese es el mejor mensaje. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de lo que es la información y los cuidados de los métodos anticonceptivos con la doctora Edna Quiroz, psicóloga de la Dirección de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Aún en estos momentos tenemos muchos mitos alrededor del tema de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, hay personas que piensan que el uso de cremas son guentos en el momento tomar ciertos jugos previos, por ejemplo, el de jugo de naranja, tener relaciones coitales en ciertas posiciones, la eyaculación fuera de la vagina. Claramente es desinformación y lo peor es que la desinformación sigue su carrera y sigue, ¿verdad? Y esto yo se lo cuento a Ana y Ana se lo contó a Pablo y Pablo se lo contó a Isabel y Isabel la misma y tal vez con algo más. No, no era naranja sino naranja con un poquito de sal y después Isabel viene con naranja, sal, pero le puso que unos granitos de canela y el otro le puso bicarbonato. Entonces, esto es lo más grave. Por eso, y yo creo que la evidencia es lo que hemos aprendido yo creo que en estas elecciones tan duras que tuvimos en estas dos rondas de que no todo lo que dice el Facebook ni todo lo que dicen las redes y que más bien si algo nos enseñó fue a desconfiar de la información que viene en las redes y yo creo que es mejor pedir perdón que pedir permiso como digo yo y decir ¿y esto quién lo dijo? Y como decía una amiga muy querida hace muchísimos años cuando empezamos el movimiento de mujeres decía es que no podemos tenemos que aprender el sospechómetro y no apagarlo nunca más. Entonces, cuando nos llega una información de esas lo primero que tenemos que preguntar ¿quién dijo? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué funciona? ¿y por qué va a funcionar? Mejor pregunto. Y es de sabios preguntar efectivamente ninguna pomada ningún jugo nada que no sea un método anticonceptivo con evidencia científica seguro y registrado por el Ministerio de Salud será la pomada canaria para nada para nada. Vamos a escuchar y ver las últimas preguntas. Los efectos que pueden tener tomar píldoras anticonceptivas porque digamos conozco gente que se las han mandado como por alguna condición de salud pero a la vez dicen que puede ser contraproducente y que puede traer graves consecuencias entonces como ¿cuáles serían esas consecuencias a nivel de principalmente para la mujer? Es algo común oír ahí que las pastillas anticonceptivas hacen que las mujeres suban de peso y por eso las promueven así como que no suben el peso entonces tenía dudas si era eso. que se pueden combinar métodos anticonceptivos tengo entendido que solo se pueden combinar por ejemplo pastillas con un preservativo pero que otras combinaciones no necesariamente van a ayudar. Sí, bueno es una pregunta muy importante porque muchos de estos mitos o realidades con relación a los efectos adversos de un anticonceptivo hormonal hace que muchas mujeres o los dejen de usar o los usen con mucho miedo o desmotivan su uso porque están mal indicados porque precisamente no se revisó su historia no se revisaron dosis no es lo mismo usar un anticonceptivo microdosis o usar un hormonal que usar un dispositivo intrauterino que conocemos como DIUS o usar ahora el nuevo anticonceptivo subdérmico o usar el inyectable entonces esto es muy importante yo creo que incluso lo hemos visto porque a veces son mujeres que están usando un anticonceptivo que les indicaron hace muchísimos años no volvieron a preguntar y resulta que ahora hay unos más nobles dosis más bajas para su organismo por eso es que tenemos que insistir en que tenemos derecho a la información y a un trato justo y digno en los servicios porque tenemos que preguntar y decir mire no me está me estoy teniendo dolores de cabeza o estoy aumentando el peso pero será por eso no lo asociemos ya de una vez y me desmotivo y eso más bien va a ser más complejo en tener un embarazo no deseado que en haber ido a buscar la ayuda puede ser que estoy subiendo de peso o que estoy teniendo dolores de cabeza por muchas otras cosas y que tienen que ver además con mi estilo de vida ya sabemos que si yo tomando un medicamento permanente cualquier sea incluso los anticonceptivos hormonales o inyectables o el subdérmico algún anticonceptivo de este tipo que va a entrar a mi organismo y que va a cambiar mi sistema hormonal implica que yo tengo que a la par de esto tener un estilo de vida saludable porque ya sabemos que fumar que licor en exceso que el consumo de grasas de alto grasas que el consumo de altísimos carbohidratos que el sedentarismo no solo va a afectarme porque estoy tomando un anticonceptivo va a afectar mi calidad de vida en general entonces por eso es importante ir y recibir esa consejería y pedir esa consejería integral y la pido entonces a la par de la nutricionista entonces este anticonceptivo está haciendo que yo suba un poco de peso perfecto no es que dejo el anticonceptivo es que entonces pido y exijo mi derecho a tener una consulta una interconsulta con una nutricionista para revisar que está pasando con mi nutrición y además con una persona con actividad física que me recomienda entonces un estilo de vida que además va a tener beneficios maravillosos para toda mi vida no creamos en el mito por sí mismo busquemos esta información porque incluso desgraciadamente algunos enfoques religiosos han usado esta información de los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales para dar mala información y para crear miedo entonces incluso ha llevado no solo a embarazos no deseados sino que lleva a algunas mujeres a usar métodos definitivos como la salpingectomía la esterilización quirúrgica que ahí ya no es reversivo ¿verdad? cualquier otro anticonceptivo es reversible en el momento que yo decido con mi pareja o con mi proyecto de vida que es el momento para un embarazo pero ya la esterilización quirúrgica no entonces eso también hemos visto que ha llevado a mujeres hay que tener muchísimo cuidado y si me parece que es irresponsable de algunos grupos que mal informen y que más bien no promuevan el derecho a una atención integral y a una buena consejería doctora y con respecto a la combinación de anticonceptivos la combinación de anticonceptivos bueno es diferente combinar anticonceptivos que hablar de la doble protección ¿verdad? se está recomendando desde la organización panamericana de la salud la doble protección ¿qué significa la doble protección? que yo me protejo de un embarazo no deseado con un método hormonal o con un dispositivo intrauterino ¿verdad? me estoy protegiendo de un embarazo no deseado o no esperado pero también con el condón estoy cuidando mi salud sexual para prevenir cualquier problema de una infección de transmisión sexual entonces estoy usando doble protección el condón y el método anticonceptivo porque no es cierto que yo me estoy protegiendo solo de un embarazo no deseado yo también tengo que cuidar mi salud sexual el hecho que yo tenga resuelta mi prevención de embarazo con un método anticonceptivo no significa que yo tengo estoy protegida inmunizada contra algún problema de infecciones de transmisión sexual entonces eso es lo que ahorita estamos promoviendo para la prevención de todas las infecciones de transmisión sexual y en parejas que son sexualmente activas y que no es el momento para tener un embarazo eso le llamamos doble protección anticonceptivo y condón y lubricante a base de agua pero otra combinación no es ni justificable o sea no inyección más pastillas no subdérmico más pastillas no un diú más las pastillas no eso eso hace que pueda haber gravísimos problemas para mi salud doctora muchísimas gracias se nos acabó el tiempo del programa pero sin duda que toda esta información ha sido muy rica y así mismo esperamos que en sus hogares hayan podido tomar nota y hayan podido conocer un poco más acerca de esta información que todo con respecto a todo lo que los métodos anticonceptivos pueden tener así es les esperamos en nuestra próxima edición de vivir mejor hasta pronto de vivir mejor Gracias por ver el video.